Me ofrecen correr el mundo entero La gracia y salero que cruza por la mar Y es la quilla de azul emeralda Y es la vela de blanco marfín Mi velero ama tendrá precio Por eso a la gente le digo yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los quereres El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Música La patria me quiso marinero Y yo le di sincero La flor de mi querer Con flecha clavo mi fantasía La luz de un nuevo día Comienza a florecer Y es la espuma del mar de mi sueño Quiero un beso de luna y de sal Quiero un beso de luna y de sal Y las olas con son de guitarra Y me llevan a florecer Mi viejo cantar Mi viejo cantar Mi viejo cantar No hay en el mundo dinero El cariño verdadero, para comprarlo creeré El cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende ¡Olé!